Duélale a quien le duela Mire, doctor, comencemos por el comienzo. Oh, qué cosa tan inteligente se me acaba de ocurrir. Comencemos por el tema de Camila Fabri. Por estos días publicaron incluso el contenido de unos correos en los que ella, junto con sus familiares, maquinaba cómo burlar a las autoridades y evadirse. Sin embargo, según las instrucciones que en este programa leímos, dieron desde el aparato de propaganda de la dictadura, el primer punto a destacar es Camila Fabri. Porque Camila Fabri es en la mesa de negociación la demostración institucional, dice el aparato de propaganda de la dictadura, de que se ha cometido un grave delito, de que es víctima el régimen de Nicolás Maduro con Alex Saab preso de la violación del derecho internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted la última vez que estuvo con nosotros dijo que Camila Fabri se había convertido en rehén de Nicolás Maduro. Pero caramba, ¿qué rehén? ¿Es diplomática? Ahí estaba firmando el acuerdo del fin de semana. Lo escucho, doctor Ramírez López. Bueno, fíjate que la presencia de Camila Fabri en ese evento tiene como finalidad transmitirle un mensaje a Alex Saab, que está preso y juzgado en Estados Unidos, diciéndole aquí está Camila Fabri. Y existen posibilidades, fíjate que la tenemos aquí en una cosa tan importante como este, como este evento y hasta le dimos un cargo de representatividad diplomática. No tienes todo, no tienes todo perdido. No vayas a seguir hablando, porque recordemos que Alex Saab estuvo colaborando con el gobierno norteamericano, específicamente con la DEA y con el FBI, dando informaciones. Ya eso consta en el expediente porque estaba allí consignado, pero el juez le había dado lo que se llama un sello de confidencialidad que no estaba abierto públicamente, pero a raíz de las objeciones que han puesto los abogados sobre el tema de diplomáticos de Saab, etcétera, etcétera, el juez ordenó que se publicara. Y allí consta en ese expediente que Saab estaba colaborando, estuvo colaborando hasta el 2018 con la DEA y con el FBI, dando informaciones. Y ahora Maduro sabe eso y teme que él dé todo porque todavía no ha dado todo lo que tenga que dar. Entonces le está diciendo, mira Saab, no hables más, que aquí tenemos a Camila Fabri sentada con nosotros en una posición tan importante que nosotros estamos negociando que tú seas liberado. Es posible que tú seas liberado y que vuelvas para acá. Entonces ese es el mensaje. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Maduro con Camila Fabri. No tiene otra aplicación porque esta señora es una prófuga de la justicia italiana que en Roma, pues le decretaron una, una, un tribunal en Roma le decretó una orden de detención tanto a ella como a dos tías por estar lavando dinero sucio proveniente de las actividades de Saab. Entonces, esta señora no puede estar en Italia porque va presa, no puede estar en ningún lado porque la están buscando la policía. ¿Dónde puede estar? En Venezuela. Fíjate que inclusive ya se compraron un apartamento allá en Moscú, según las informaciones de prensa, un Moscú, un apartamento muy lujoso y tampoco puede estar allá, tampoco se atreve a estar allá. Tiene que estar en Venezuela que es refugio seguro y es refugio seguro porque es un rehén del gobierno de Maduro diciéndole, repito, Alex Saab, cuidadito, vas a contar todo lo que tienes. Ayer en rueda de prensa frente a corresponsales extranjeros, el dictador Maduro señaló que habrá elecciones libres justas en Venezuela si liberan a su régimen de todo tipo de sanción, injusto, violador de derechos humanos y de todos esos calificativos que le ponen al régimen de sanciones que se le dio al régimen venezolano por haber destruido la vida de los venezolanos y para forzar justamente que se sentara a negociar una salida pacífica y electoral. ¿Está descartado del camino el hecho de que Camila Fabri en la comisión negociadora signifique más presión por la liberación de Alex Saab a la que pudiera ceder el Departamento de Justicia de los Estados Unidos? Pienso que sí y sobre todo observando la actitud que ha tenido el gobierno del presidente Biden que ha sido, pienso yo, excesivamente permisiva en este tema de las sanciones con relación a Maduro. Ha ido cada vez cediendo más espacios porque hay un lobby muy fuerte, muy grande de intereses poderosos, económicamente poderosos, tanto que ha ocurrido con lo de Chevron autorizando actividades petroleras. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que dentro del gobierno de Biden existen maneras de buscar suavizarle a Maduro el camino para abrirle las puertas a las intervenciones económicas financieras que existen en Venezuela y que tienen muchas apetencias incrustadas en altos niveles del gobierno norteamericano. Entonces, sí hay un gran interés. Y así como le entregaron los narcos sobrinos a Maduro, es muy probable que sobre la mesa tengan ellos la devolución de Alex Saab, cosa que es, yo digo que es un 90% de dificultad que eso ocurra, pero deben estar alimentándole esa posibilidad también a Saab, porque insisto, el gobierno de Maduro teme que Saab delate todo lo que tenga en sus manos para delatar. Ahora, doctor Ramírez López, yo le pregunto eso por los siguientes hechos. Ayer el señor La Rosa, el presidente de Chevron en Venezuela, se daba la mano con Tarek El Aysami, el nuevo jefe petrolero venezolano, que todo el mundo sabe, está indiciado, señalado por narcotráfico y en consecuencia sancionado por los Estados Unidos. Pero fíjese usted, no sería la primera vez que ese presidente de Chevron en Venezuela se da la mano con los criminales. Porque si uno juzga lo dicho en territorio estadounidense por Jonathan Marín, exalcalde de Guanta, sobre los negocios torcidos, corruptos, en Petropear y en otros campos, y el señor decir, Jonathan Marín, que en esos círculos de extorsión participaba Chevron y resulta que a Chevron no le pasa nada en Venezuela, perdón, en los Estados Unidos, le dan licencia y aquellos vuelven a darse la mano, pues cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? A instancia del Departamento de Justicia. Báilemense, trompo en la uña, que voy a la pausa y al regreso seguimos la conversación por esa vía. Carlos Ramírez López, nuestro invitado hoy, el doctor Ley, no se muevan ustedes de ahí. Duélale a quien le duele.